Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, aunque algo sorpresivo, les traigo la review del capítulo del manga 296 de Boku no Hero Academia. Así es, teníamos contemplado que se estrenara hasta la próxima semana, pero bueno, se ha adelantado y no nos queda más que disfrutar este épico episodio. Ya que si nos trae varias bombas interesantes, nos confirma a los héroes caídos y además de que al parecer se aproxima más que nunca el arco del Tartarus y la era oscura. Pero bueno, ya estaremos comentando todo lo visto en el episodio hasta el momento. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el episodio 296 está titulado Infierno Extremo y la verdad es que es una definición bastante exacta de lo que veremos en este episodio. Ya que este comienza relatándonos lo ocurrido a lo largo de esta enorme guerra, comenzando por algunos sobrevivientes como es una de las Pushy Cats, la que tiene Quirk de Tierra. También Wash ha sobrevivido, present Mike y 13. Además se nos relata la situación y cómo Shigaraki, gracias a los gnomos de alta gama, fue capaz de escapar y burlarse de los héroes ya que no lograron detenerlo. Confirmándonos de esta manera que al parecer 7 gnomos casi alta gama fueron los que lograron escapar junto a Shigaraki. Así es, prácticamente tiene un ejército de gnomos actualmente y conociendo el enorme potencial destructivo de estas bestias es algo sin precedentes. Por otro lado se nos comenta las capturas que realizaron ya que Giganto Machia ha caído además del mismo Mr. Compress que al parecer logró sobrevivir pero está bastante grave aunque también fue detenido. Cambiando de escenario se nos muestran los resultados del frente abierto con el ejército de liberación mostrándonos cómo Headshot en una forma badass ha logrado vencer a Redestro. La verdad es que no se nota tan dañado por lo que sí al parecer fue una victoria total por parte de este héroe y desde mi punto de vista ahora sería el nuevo héroe número 1 debido a la posición del top y que los 3 de arriba están en bastante mal estado. Pero bueno vamos a ver el estatus de los héroes una vez que todo esto se tranquilice. Algunos podrían estar decepcionados por Redestro pero la verdad es que yo creo que ya estaba en muy malas condiciones y no tenía el potencial como con el que se enfrentó Shigaraki la primera vez. Por otro lado también se nos muestra la caída de Geten y Trompet algunos de los líderes del ejército de liberación además de confirmar que una gran cantidad de miembros de esta organización fueron capturados ya que alrededor de 16.929 personas fueron detenidas. A pesar de esto al parecer hubo un grupo que siguió a Giganto los cuales fueron 132 personas y ellos siguen desaparecidos. Igualmente se nos confirma el escape de Himiko Toga y nos dejan una situación realmente desesperada ya que vemos el caos que causó Giganto Machia a su paso. Dejando una enorme cantidad de heridos además de muchos desaparecidos entre los escombros siendo una verdadera desgracia. Comenzamos a ver algunos escenarios mientras Uraraka y Tsuyu hacen su máximo esfuerzo por salvar a todas las personas posibles. Vemos que una y otra vez intentan ayudar a todas las personas. Vemos escenas realmente terribles de personas heridas y rogando por ayuda en un escenario que es bastante brutal y nos demuestra lo terrible que fue esta guerra. Hasta que pasa algo muy impactante ya que un héroe se para frente a toda esta situación y dice me rindo al parecer esto fue un gran error. Probablemente debería conseguir un nuevo trabajo. Y bueno la verdad es que esta sola frase es impresionante ya que nos muestra parte de la situación que vamos a ver en un futuro. Los héroes reconsiderando la situación y dándose cuenta de que realmente pueden atravesar por situaciones tan extremas como esta y muy posiblemente una gran cantidad de supuestos héroes van a renunciar. Tal como este chico que nos muestran aquí. Y la verdad es que esta perspectiva les van a dar la razón a la liga de villanos ya que ellos criticaban mucho este sistema heroico. Y como muchos héroes solo se enfocaban en la popularidad y en ser famosos en lugar de lo que realmente significa ser un héroe. Y es en este momento donde la enorme cantidad de héroes que existía se va a ver reducida enormemente debido a que muchos no querrán continuar. Tanto por el lado de héroes profesionales como de algunos estudiantes que soñaban por lograr esto. Pero bueno ahora todo será mucho más complicado. Y ahora si pasamos con el escenario terrible de este episodio ya que vemos una escena devastadora de Kirishima, Mina, Momo y Sugarman llorando ante su maestra Midnight. Así es no nos pasan realmente la escena. No sabemos que habrá pasado con exactitud con Midnight ya que lo único que vemos es su antifaz. Pero la peor situación es que vimos como la estampida de villanos que iba tras Giganto fue la que se encargó de acabar con ella muy probablemente. Así que el escenario que vieron estos chicos no es algo que a su edad como estudiantes deberían haber visto. Por mucho que se consideren héroes casi profesionales esto es algo muy fuerte para unos simples estudiantes. La verdad es que no sé cuál será el resultado de este trauma para los chicos pero vamos a ver posteriormente la evolución de estos personajes. Es posible que veamos algunos casos de la clase 1A renunciando debido a todo esto. Pero como dije esto es lo que se vendría a futuro. Continuando con el recuento de daños ahora sí mucho más claro. Se nos dice que a partir del despertar de Shigaraki muchas cosas terribles ocurrieron. Y bueno se nos da la confirmación de héroes caídos actualmente en esta guerra siendo la principal y más dolorosa hasta el momento Midnight. Algo que ya habíamos relatado anteriormente. Posteriormente los tres relativamente más principales comenzando por el héroe del escudo el cual ya lo habíamos visto. Majestic quien se sacrificó para salvar a sus alumnos. La verdad es que considero que las de estos dos son las muertes más heroicas. También vemos a Ex-Less o el chico Láser que se encontraba junto a Shigaraki cuando este estalló. Por lo que no tenía ninguna oportunidad. También por ahí me comentaron que se encontraban héroes que ayudaron a Deku contra Stain. La verdad es que son una gran cantidad de héroes poco conocidos que no voy a mencionar uno por uno ¿verdad? Pero así es esta es la lista de caídos hasta el momento. Porque todavía es posible que haya más caídos conforme avance la historia. Considero que Midnight es un personaje de algo de peso. Ya que la venimos conociendo desde el principio de la historia. También algunos que leen el manga de Vigilantes mencionaban que ahí se ve una relación mayor con Aizawa y con Present Mike. Por lo cual el golpe para ellos va a ser muy fuerte. La verdad es que si es una muerte dolorosa hay que reconocerlo. Pero desde mi perspectiva creo que haría falta una más. Ya sea de Hawks o de Gran Torino creo que serían mis principales candidatos. Pero bueno ya veremos que es lo que ocurre. Continuando con la historia observamos como toda esta información se empieza a distribuir en la sociedad. Y como todos ya comienzan a dudar desde este momento de los héroes. Y como ellos no han tenido la capacidad de proteger a las personas. Incluso cuestionando al héroe número 2 ya que dicen que desde un principio se notaba sombrío. Y que no confiaban en él. Por lo cual ahora sus sospechas se vuelven verdaderas. Incluso recriminando que se supone que ese es su trabajo. Y bueno la verdad es que se viene una ola de críticas sobre Endeavor principalmente. Ya que él es el símbolo no de la paz pero es el símbolo de los héroes podríamos decir. Así que si van a destruirlo en los medios y la sociedad terriblemente. Por otro lado observamos a un Deku totalmente caído. Debido a las enormes heridas que ha sufrido. Obviamente ya en recuperación. Y también a un Endeavor que ha sobrevivido. A pesar de toda la pelea que dio. Comentando que preferiría irse a un lugar cerca del mar. Aunque no tiene dinero suficiente para esto. Y sabiendo que próximamente tendrá que dar explicación a todos. Pero bueno ahora si pasamos con una de las mejores escenas del episodio. Y la verdad que me voló la cabeza. Ya que vamos directamente al Tartarus. Donde nos encontramos con un All for One capturado. Que dice que bueno las cosas se salieron un poco de control. Pero a pesar de todo fue suficiente para lo que quería lograr. Ya que dice que no es el momento de descansar. Y que ahora es su turno de accionar. Ya que él tiene un ejército de gnomos. Que nunca se fatigan. Y que es momento que vayan por su cuerpo principal. Así es al parecer All for One tomará el mando. Y aprovechando que tiene todos estos gnomos. Y que los héroes están prácticamente colapsando. Va a atacar sin dejar descansar a nadie. Y la verdad es que es algo completamente lógico. Ya que si todos los héroes están a punto de caer. Y nadie puede responder ante esto. Creo que es el momento ideal para atacar. Así que estos 7 gnomos restantes que se nos había comentado. Se van a dirigir al mismísimo Tartarus. Para liberar a All for One. Y va a comenzar la locura. Tomando en cuenta esto. Y también que por el momento prácticamente no hay héroes disponibles. Una de nuestras predicciones podría hacerse realidad. Así es que se forme el escuadrón suicida. Tal vez una intervención de Overhaul. Del mismo Gently Criminal y la Brava. Y sobre todo Stain. Podrían ayudar en esta batalla en el Tartarus. La verdad es que parecía que las cosas se iban a calmar por un tiempo. Íbamos a tratar de relajarnos. Pero All for One dice que esto aún no ha terminado. Así que vamos por más. Y la verdad es que este capítulo me deja mega hypeado. Aunque para que podamos ver la continuación del episodio. Tendremos que esperar cerca de dos semanas. Ya que el próximo episodio es por ahí del 17 de enero más o menos. Aunque puede que se libere antes. Pero igualmente yo les estaré informando. Y bueno espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Josué Durán, Pedro Etrujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Alberto Cabrera. Lestatal Mora, Leo Cornejo, Andrea Fuentes, Bárbara Aninao, Paulex29 y Morningstar. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.